¿Cómo llamar a alguien en la calle? Seguramente de paso la situación que quizá algo se cayó a alguien y quisiste llamarlo y esta persona, o sea, no te escuchaba, no sabes cómo se llama. Bueno, tienes que llamar su atención. Así que vamos obviamente en el contexto polaco usar usted, ¿no es cierto? Entonces, pan, pań, państwo, ¿sí? Aquí nos vamos a concentrar en plural porque está mucho más difícil y muchos de mis seguidores me consultaron. Así que bueno, vamos a ver cómo llamar a alguien. En Polonia seguramente conoces la palabra prosaun, que tiene un montón, un montón de contextos y bueno, un hispanohablante a veces está perdido, pero bueno, ¿por qué en este contexto? O sea, si de verdad para mí es totalmente otro significado, si prosaun puedes usar un montón de veces para llamar a alguien, llamar atención, para dar algo, para también, bueno, intercambiar algo. O sea, hay un montón, ¿no? Para escuchar, no escuchas a alguien y dices prosaun, para que repite, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí te voy a enseñar cómo llamar a las personas que se les cayó algo o les quieres a preguntar algo o no pueden entrar y tienes que pararlos. O sea, en general, en general vamos a usar la palabra państwo, o sea, hombres, mujeres, państwo. Entonces, vas a llamar, proszę państwa, proszę państwa, sí, proszę zaczekać, por favor, esperar, proszę zaczekać, proszę państwa, proszę zaczekać. Si hay solo mujeres, vamos a decir, proszę pań, proszę pań, o eventualmente, proszę pań, proszę pań. Entonces, para hombres, państwa, y para señoras, pan, pań, ¿qué te pareció? Fácil.